El 26 de mayo de 2023 se completó la puesta en marcha de la máquina de hielo en bloques con enfriamiento directo con una capacidad diaria de 50 toneladas y la primera producción de prueba logró un gran éxito. El índice de rendimiento está completamente en línea con los requisitos de diseño predeterminados. Esta máquina de hielo en bloques puede producir tres veces al día y cada bloque de hielo pesa 20 kilogramos. A los clientes les encanta por su textura firme y su apariencia voluminosa. A medida que se acerca el verano, las principales fábricas de hielo instan a Sare a acelerar la entrega de equipos para hacer frente al clima de alta temperatura en 2023. En promedio, la velocidad de entrega de un equipo a gran escala se puede completar cada tres días. En el mercado altamente competitivo de fabricación de hielo, Sare mantiene una participación de mercado súper alta en el mercado chino. Esta entrega exitosa no solo satisfizo las necesidades de la fábrica de hielo, sino que también les ayudó a aprovechar la oportunidad de mercado. Sare también continuará brindando a los clientes equipos de fabricación de hielo de alta calidad y alta eficiencia para satisfacer la creciente demanda del mercado.